a veces uno piensa que tiene la mujer correcta yo lo di todo en esta relación pero ella decidió marcharse espero y encuentre lo que estás buscando y espero que cuando te des cuenta de lo que hiciste no sea demasiado tarde no te dije que te fuera y te marchaste a mi me dejaste solo y ahora por las noches lloro no te dije que te fuera y te marchaste a mi me dejaste solo y ahora por las noches lloro porque te fuiste y me dejaste porque te marchaste de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé porque te fuiste y me dejaste porque te marchaste de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé abriste la puerta y seguiste tu camino buscando tu destino mientras destruías el mío y yo aquí en mi cama pasando frío me diste de codo me dejaste en el lodo y ahora por las noches lloro no sé por qué te fuiste si yo te traté bien yo nunca te fallé nunca te fui infiel lo que hice fue quererte y por ser tan bueno me tocó perderte me tocó perderte dicen que el amor y el interés fueron al campo un día el pudo más el interés que el amor que tú me tenías cuando me la vi negra me dejaste solo me dejaste solo y me diste de todo porque te fuiste y me dejaste porque te marchaste de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé porque te fuiste y me dejaste porque te marchaste porque te marchaste sin importar lo que yo iba a pensar de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé no te dije que te fuera y te marchaste te marchaste de mi vida por mí me dejaste solo si yo te traté bien y ahora por las noches lloro me la paso llorando no te dije que te fuera y te marchaste yo no te dije que te fuera por mí me dejaste solo ¿por qué decidiste? y ahora por las noches lloro así es la vida Chiaren, los tras tuyos a veces tenemos al lado la persona equivocada mientras uno está bien esa persona está contigo pero tan pronto tienes un momento de nube negra esa persona se marcha nunca fue un amor verdadero ser pareja no se trata de lujo ni de los materiales se trata de salir juntos hacia adelante y estar en las buenas y en las malas Chiaren, yo ¿por qué te fuiste y me dejaste? ¿por qué te marchaste? de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé ¿por qué te fuiste y me dejaste? ¿por qué te marchaste? de mi te olvidaste y se te olvidó cuánto te amé Chiaren, hello espero que al fin y al cabo encuentres lo que estás buscando te deseo todo lo mejor del mundo Chiaren